Profesor, tenemos un problema. Elimínalo. ¿Quién está loco? ¿Cómo que elimínalo? Somos tú y yo en la libreta para los manda. Es mitad de mes y mira que yo los he ahorrado. Ya no queda arroz, no hay de nada. Ya no queda arroz. Hay que seguir adelante, solos tú y yo. Hace un mes que vivo esta agonía. Nunca se sabe hasta dónde te puede llevar a hacer un mal movimiento o tomar una mala decisión. Pero hay tres cosas que no se pueden ocultar mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad. A fin te veo, mamita. Voy a pensar que te me estabas escondiendo. ¿Yo? No. Pues mira, vine a buscar mi dinero y de aquí no me voy hasta que me pagues. Y de momento apareció mi ángel de la guarda. Pero uno no sabe a ciencia cierta cómo es un ángel de la guarda. Y mucho menos que apareciera a pie y entripado en su duro. Buenas. Mira, Miguel, que es la muchacha que le de un dinero para que se lo pagues. Ajá, con un recibimiento. ¿Cuánto es? Laura, si no podemos seguir y tienes que aguantarte un poco. ¿De qué vale que yo me mate trabajando si cuando iba a la casa tengo que pagarte una deuda? ¿Con la necesidad que hay aquí, ese dinero lo podríamos haber cogido para comprar otra cosa? No es verdad, disculpa. Pero es que tú sabes que yo veo una cosa y enseguida la quiero comprar. Pero te prometo que no va a pasar más. La próxima vez yo cuento contigo. Ya, ya, olvídate de eso. ¿Ya está el almuerzo? Sí. Echa, ¿cómo estamos? Entrante y todo. ¿Qué hay de segundo? ¿Segundo? No, eso es entrante, plato principal y postre. Pero ella roca, necesitas ensalada. ¿Quién se acabaron los mandados? Sí, estamos a mitad de mes. No llegamos, no nos dan. ¿No? ¿No vas a comer? Se me quito el hambre. Miguel, ¿ya vendrán tiempos mejores? ¿Quién te dijo eso, Rubiera? Si ya ni ese puede creer, mami, que el otro día dijo que iba a ser un día soleado, tú aprovechaste el lavaste y al final llovió y se te mojó toda la ropa. Y aquí sí nos estábamos para estar botando detergente. Los 10 robos de bancos más exitosos de la historia. 10. Loomis. 18 millones de dólares. ¿18 millones? En 1997. ¿Y si robo un banco? ¿Qué? ¿Qué? Pero tú te estás escuchando, muchachos. ¿Eso es una locura? Mami, una locura vivir como estamos viviendo aquí. ¿O qué tiempo de vida tú quieres que le quede al ventilador ese? Que con esto no vamos a tener más nunca problemas económicos. ¿Y tú te vas a poder comprar todo lo que tú quieras? El cura lo dijo bien claro, en la salud y en la enfermedad. En ningún momento dijo en el robo de un banco. ¿Y vas a robar el banco tú solo? Porque a mí si no me vas a meter en esa candela. No, yo solo no. Vamos arriba que tú sabes como yo me pongo. Le dicen la guerrera, 35 años de edad, soltera. Tiene la menopausia flor de piel. Una de las mujeres más valientes que he conocido. Capaz de enfrentarse a más de 30 personas, ella sola. Vamos, vamos pasando los carnesitos. Vamos, de una en fondo. Eso es, vamos. Bien, pasando, pasando. Apúrate, apúrate. Vamos, vamos, vamos. Dios mío, partidos, carnes partidos y todo. Qué feo. Un carnes partidos. No me vas a entrar la semana que viene. Nos vemos mañana a las 7 en esta dirección. Esto debe ser una casa renta. Va, vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Y aunque la gente diga que lo nuestro no es amor. Le dicen el canario, 26 años, chiclano. Haría cualquier cosa por salir adelante. No, no, no. Yo creo que eso solo lo sabe. Nos tú y yo, tú y yo. Y cuando estamos solos, me siento completo. Te lo entrego todo. Y siento que siento. Eh, ¿te voy a gozar? Oh, bueno. Falta tiempo pa' besarnos, pa' querernos. Buenos días. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que ti? ¿Tú no vas? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Gracias.